este nuevo episodio del podcast va otra vez sobre productividad pero este está especialmente dedicado a las personas que pasamos mucho tiempo escribiendo a las que por lo que sea tanto ya sea en su vida personal como en su vida profesional pues tienen que dedicar tiempo a escribir con un teclado ya sean textos ya sean documentos artículos o lo que sea que escribas lo cierto es que con independencia de si pasas más o menos tiempo delante de un teclado cuanto más rápido escribas mejor más productivo vas a ser más tiempo le vas a poder dedicar a otras cosas sin embargo aunque hagas cursos de mecanografía para mejorar tu habilidad a la hora de escribir llega un momento en que no vas a mejorar no vas a mejorar mucho más llega un momento en que te estancas en que tus dedos no son capaces de bailar más rápido sobre el teclado tus dedos no dan más de sí en este momento es el momento de utilizar otras aplicaciones o aplicaciones que te permitan mejorar la velocidad con la que escribes es decir al final utilizar aplicaciones que suplan esa lentitud que tienes con o esa limitación con la que puedes llegar o a la que puedes llegar a alcanzar y estoy hablando precisamente lo que se conoce como expansores de texto esto de expansor de texto no te creas que lo he buscado en el diccionario de la RAE para ver si efectivamente está aceptado o no y no lo he encontrado no he encontrado ni la palabra expansor ni expandidor ni ensanchador ni nada de nada sé que es un que viene de text expander que es una aplicación tanto para windows como para mac que lo que hace precisamente es a partir de abreviaturas crear textos mucho más largos evidentemente tú imagínate un lorem ipsum perdón que sabes el texto este que se utiliza para para ver el formato de artículos y cosas de estas si lo puedes escribir solamente en lorem y directamente te amplía todo el texto esto es algo brutal que puedas meter 200 o 300 palabras de un solo con una sola abreviatura pues es fantástico yo sin embargo no sé si lo hubiera llamado expandidor o expansor de texto como me he decantado a lo mejor hubiera sido reemplazador pero bueno al final efectivamente lo que haces es expandir un texto pasar de una pequeña abreviatura a un texto más largos como decía en el episodio del podcast te voy a hablar sobre tres aplicaciones que puedes utilizar precisamente para mejorar tu productividad mejorar tu productividad a la hora de escribir cada una de estas aplicaciones no es más que un expansor de texto con más o menos características y ya puede ser más o menos sencilla y menos características o más o menos compleja y más características soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 50 del podcast ya llevamos 50 en medio centenar un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que hagas con linux o que quieras hacerla seguro que la encontrarás aquí antes de meternos en faena lo primero es darle las gracias a leandro que es el que sugerió el tema de los expansores de texto bueno en particular él me comentó un expansor de texto para windows y le di una vuelta vi todas las opciones que había y las he traído las agrupado aquí estas son las que yo conozco seguro que hay alguien que conoce alguna más si tú eres de las personas que conoce alguna de aplicación más de este de este sentido una aplicación para la productividad a la hora de escribir un expansor de texto pues te agradecería que lo comentaras y yo le dedicaría otro episodio a esta nueva aplicación respecto a las aplicaciones después de publicar el podcast sobre software libre caí en la cuenta de que lo había hecho precisamente el día 14 de febrero el día de san valentín el día de los enamorados o sea que era una forma de mostrar mi apoyo incondicional al software libre aunque tengo que confesarte que fue completamente por casualidad sin embargo respecto al tema de la colaboración estoy realmente satisfecho no solamente habéis colaborado de manera económica con el podcast sino que más de uno habéis colaborado en la parte de tanto traducciones como la parte de el desarrollo de la aplicación la parte de código y lo cual me satisface de verdad que me satisface mucho porque si el tema del apoyo económico está bien porque al final el hosting y todas estas cosas pues es dinero pero yo lo hago por afición pero sin embargo que alguien pues en un momento determinado decida colaborar con un proyecto como puede ser cpu g pues realmente es muy muy satisfactorio a mí me llena mucho en particular ha sido marcel que ha colaborado traduciéndolo al catalán y se habiliza que lo han lo ha traducido a la euskera y aparte otra persona que es restepan o algo así que arregló un bug que se producía con las aplicaciones de debian y mate en este sentido respecto a las tres alternativas que voy a comentar en el día de hoy hay una de ellas que es expander que también voy a comentar más adelante sobre un reto para mejorarla en tanto en cuanto yo he participado muy poquito pero muy poquito básicamente ha sido la traducción al español y bueno adecuar la aplicación para que se pueda traducir entonces creo que todos podemos colaborar para mejorar esta aplicación y lo comentaré al final sobre las posibilidades que tienes para hacerlo sobre los artículos de esta semana bueno sobre los artículos de esta semana te voy a decir el primero es sobre comodines y expresiones regulares que es de nuevo un nuevo capítulo sobre el terminal para mí tanto los comodines bueno los comodines no tanto porque yo creo recordar que los vengo usando desde hace te iba a decir miles de años pero bueno casi que es el típico ls asterisco punto asterisco o dir asterisco punto asterisco en ms2 esto sería un comodine pero lo que sí que me ha llamado muchísimo la atención y creo que tienen un potencial espectacular o por lo menos yo les estoy sacando un potencial espectacular es a las expresiones regulares es que las expresiones regulares te permiten de una manera muy sencilla seleccionar todo tipo de texto a lo largo de un documento y sustituirlo por cualquier otro texto y de verdad que es una de las cosas que vale la pena dedicarle un tiempo para aprenderla así que en este nuevo episodio en esta nueva entrega del tutorial sobre el terminal vas a encontrar esto comodines y expresiones regulares y por otro lado he publicado o publicaré dependiendo de cuando escuches el podcast un artículo que se llama o que lo he llamado tontás para el terminal esto de tontás pues yo creo que me lo ha pegado jose mota pero la definición está o la puedes encontrar en el bien hablado y es una definición que clava perfectamente esto de tontás para el terminal porque dice manía sin fuste que se le mete a uno en la sesera cosas sin importancia y aquí sobre todo es donde viene la parte importante de la definición intentar hacer gracia sin conseguirlo y es que seguro que te has encontrado por ahí alguna de las aplicaciones que hay para el terminal que hacen por ejemplo este de kosei que lo que hace es dibujarte una vaquita y en un bocadillo te pone el texto que dice la vaca bueno esto a lo mejor te puede hacer gracia la primera vez pero poco más por eso digo que es una tontá porque es una una eso pues intentar hacer gracia sin conseguirlo que no digo yo que hace 10 o 20 años cuando se hizo la aplicación pues tendría ganar su gracia pero bueno ahora pues no es más que una curiosidad si bien hay algunas de las aplicaciones que voy a contar en tontás para el terminal que yo creo que sí que se le puede sacar en fin que nada vamos al turrón vamos a lo importante sobre los expansores de texto como he comentado en la introducción desde luego si escribes bastante a menudo si le dedicas mucho tiempo o pasas mucho tiempo de la semana o del día escribiendo es preciso que utilices un expansor de texto te va a ahorrar mucho tiempo y va a mejorar tu productividad y sobre todo tu vida pero no solamente si pasar mucho tiempo escribiendo sino también cuando lo que haces es rellenar muchos formularios y en esos formularios siempre utilizas el mismo texto por ejemplo si siempre te o sea si muy a menudo te das de alta en diferentes servicios está bien que hagas un expansor de texto que defina tu nombre tu apellido tu correo electrónico si efectivamente todas estas cosas se las puedes dejar a tu navegador habitual pero no tiene por qué hacerlo siempre en el navegador habitual por ejemplo pueden ser pdf que tengas que rellenar el pdf entonces ahí tu navegador no te vaya a dudar para nada pero el expansor de texto sí el expansor de texto te va a poder rellenar los campos con que tú utilices una pequeña abreviatura y él la expanda no solamente te permite hacer expansiones de abreviatura sino que también te puede o puedes utilizar pequeños snippets o partes reutilizables de código por ejemplo para el desarrollo de una aplicación también puedes utilizar pequeños comandos como por ejemplo para poner la fecha o para poner la hora y siempre la pones con el mismo formato en fin que yo para mí tiene muchísima utilidad la puedes utilizar también por supuesto en android no estas que te voy a contar porque estas están específicamente pensadas para linux pero en android también tienes el mismo el mismo tipo de aplicaciones y seguro que le vas a encontrar mucho mucha utilidad porque desde luego si tienes un nombre largo como puede ser un nombre largo y unos apellidos de jose francisco del moral o cualquier cosa así que lo tengas que poner muy a menudo y en lugar de eso pones punto y coma jf y él te lo expande a todo el texto pues imagínate el tiempo que vas a ahorrar cada vez que tengas que rellenar esto o sea que la funcionalidad y las posibilidades que te puede ofrecer un expansor de texto yo creo que valen la pena valen la pena por lo menos que lo pruebes y veas las posibilidades que tiene respecto a las tres aplicaciones bueno la primera es text expander text expander no es más que un script realizado en bash que lo que hace es te saca un cuadro de diálogo muy sencillito donde tú puedes seleccionar diferentes abreviaturas estas abreviaturas se corresponden cada una de ellas a un archivo de texto que hay en un directorio que es que está en tu directorio de inicio y tiene el nombre punto text expander allí puedes poner todos los archivos de texto con con teniendo en cuenta que el nombre de ese archivo de texto es lo que vas a utilizar como abreviatura de manera que tú lo seleccionas y cuando a utilizando un atajo de teclado aparezca la ventana de selección seleccionar la que tú quieres y él lo que hará será pegarla donde tengas en ese momento el cursor como ves es una herramienta súper súper sencilla al final instalarla es tan sencilla como copiar el script en un directorio que esté dentro del pad y ya está y así de sencillo y fácil evidentemente cuanto más sencillo pues menos posibilidades tienes de hacer cosas menos posibilidades tienes de automatización no te va a poder poner la fecha porque evidentemente la fecha no la vas a tener en un fichero de texto pero bueno si no te quieres complicar la cabeza mucho si no quieres calentarte mucho la sesera pues es una solución tan buena como cualquier otra y desde luego muy muy sencilla la segunda de las herramientas es auto key auto key ya es una herramienta como dios manda una herramienta que te permite hacer casi cualquier cosa una herramienta que tiene muchas funcionalidades y características entre las que te puedo mencionar lo primero y lo más fundamental es que te permite organizar todas las frases todas las abreviaturas que quieres utilizar en carpetas y subcarpetas esto es fundamental para que tengas una vida más o menos ordenada en cuanto a lo que abreviatura se refiere ahora bien para cada una de las abreviaturas puedes definir una serie de propiedades clave así alguna de las propiedades claves son por ejemplo que antes de expandir el texto te pregunte si quieres expandirlo o no o que cuando expandes el texto te muestre una notificación también te permite elegir si la expansión se realiza mediante el teclado o por el portapapeles puedes utilizar atajos de teclado puedes utilizar abreviaturas puedes filtrar por la aplicación en función de la ventana que vayas a utilizar pero no solamente esto además tiene un sencillo motor de scripts realizados en python tú puedes añadir tantos scripts como tú consideres scripts que pueden hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar cualquier cosa que puedes hacer con python la puedes incluir aquí en autocay con lo cual las probabilidades o las posibilidades que te ofrece son espectaculares la instalación bueno pues la instalación es tan sencilla como como instalar autocay guión gtk o directamente en las notas del programa hacer clic sobre autocay el enlace que he dejado y por último la tercera de las aplicaciones que quiero comentar es una aplicación que realizó en su momento tomar rabincas dejó el enlace en las notas del programa y que yo he adaptado ligeramente para que sea mucho más fácil de instalar en ubuntu no he hecho grandes mejoras o grandes aportaciones al código inicial mi idea es como te contaré un poco más adelante hacerlo a partir de ahora lo que sí que he hecho es como comentaba traducirlo al español y dar la posibilidad que se pueda traducir a casi cualquier idioma bueno a casi cualquiera no a cualquier idioma que te imagines la verdad es que es una aplicación un poco más sencilla que autocay por ejemplo no no incluye ni siquiera los atajos de teclado ni tampoco incluye la parte de los scripts en python respecto a los atajos de teclado yo creo que no hacen falta yo creo que los atajos de teclado deben de estar pensados para otra cosa yo creo que lo suyo son los expansores porque los expansores te dan la posibilidad de estar escribiendo sin parar no tener que levantar los dedos para buscar un atajo de teclado determinado lo que sí que me parece muy interesante es el tema de los scripts en python y en este sentido yo creo que tarde o temprano voy a añadir dependiendo de la aceptación que tenga la aplicación por tu parte si veo que tú y otros muchos o se unís a la aplicación pues me decidiría a introducir los scripts yo creo que ahí hay mucho campo de mejora respecto a la aplicación o perdón respecto a la instalación de la aplicación como digo la he modificado ligeramente para que sea más sencilla de instalar y en eso le he añadido al repositorio a tareado barra tareado con lo cual si añades el repositorio con un simple install expander lo podrás tener instalado en tu equipo y empezar a utilizar esta aplicación de manera inmediata llegados a este punto pues te quiero proponer otro reto otro reto igual que te propuse de cpug en qué consiste en este reto pues precisamente en eso en mejorar esta aplicación y cómo podemos mejorar la aplicación pues de nuevo traduciendo la aplicación pero no solamente traduciendo la aplicación o aportando código a la aplicación como he dicho anteriormente hay otras muchas maneras de mejorar esta aplicación entre estas maneras de mejorar la aplicación una es cambiar el logo creo que el logo tiene un aspecto bastante noventero no tengo nada contra el desarrollador original de la aplicación que es el que puso el logo a la aplicación pero creo que se puede mejorar mucho creo que se puede poner un logo que esté acorde al siglo 21 en el que nos movemos por otro lado y muy parecido al tema del logo está el diseño de la aplicación el diseño tanto estético como el diseño funcional yo creo que igualmente que el logo pues tiene un aspecto bastante noventero no es digamos del todo intuitivo aunque sí que te tengo que aclarar que me parece bastante más intuitiva que auto key a mí auto key para empezar a meter frases o abreviaturas me costó un poco con con expander lo veo bastante más sencilla sin embargo yo creo que se puede mejorar mucho tanto desde el punto de vista estético como funcionar como digo y para eso te recomiendo por ejemplo una aplicación como es pencil que te dejo la en las notas del programa para que puedas utilizarla para mejorar o para hacer un boceto de lo que podría ser la nueva aplicación de esta manera si eres diseñador o te gusta el diseño y quieres colaborar ya sea con el logo con una propuesta de diseño tanto estético como funcional de la aplicación bienvenido eres yo creo que como digo se le puede sacar mucho partido y si quieres colaborar en esto estaría encantado de recibir esa aportación por otro lado no solamente de estética y funcionalidad vive el hombre también seguro que se te puede ocurrir alguna idea para mejorar la aplicación en cuanto a su uso en cuanto a las posibilidades que trae vamos si estás muy habituado a escribir y a lo mejor has utilizado alguna aplicación de este estilo seguro que en un momento determinado piensas o tienes en idea alguna cosa que podría hacer que esto fuera mucho más potente y mucho más versátil entonces pues aquí tienes una oportunidad espectacular para colaborar con con esto simplemente es decirlo y a la marcha en fin que nada es una oportunidad otro reto más y yo creo que después de lo satisfecho que estoy a partir del reto de cpg entrar en el reto de expander a mí me llama poderosamente la 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 curiosidad a ver cuántos van a participar de verdad que es muy satisfactorio ver cómo las cosas van avanzando con la ayuda de de todos que un pequeño granito siempre aporta mucho en fin en las notas del podcast que encontrarás en atareo.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo como digo he mencionado algunos sobre todo en lo que se refiere por ejemplo a pencil o otras cosas que pueden ser de utilidad para para colaborar en el reto de cpg de perdón de expander igualmente para instalar cualquiera de las aplicaciones que comentar ya sea expander auto key o el propio expand o sea ahí tienes unos enlaces que puedes utilizar te recuerdo que puedes encontrarme en atareo.es pásate por ahí me dejas tu opinión sobre el podcast y sobre lo que quieras contarme y recordarte como siempre que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y poco más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que colabora con el proyecto de expander como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí un rato intentando escribir el artículo del próximo viernes y a ver si puedo añadir alguna funcionalidad adicional más a expander para que la puedas encontrar cuando oigas este episodio del podcast nos escuchamos el próximo lunes un saludo 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 un saludo